Buenos días, con alegría, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Contentos? Lunes, mes de marzo, estrenamos el mes de la primavera, con un sol maravilloso el fin de semana. Espero que hayáis disfrutado mucho, que hayáis podido ver a alguien de la familia, hayáis podido salir a pasear un poquito, y bueno, que espero que también ya haya gente con la primera dosis de la vacuna puesta. Espero que ya esto vaya encarrilándose, cada vez mejor, chicos, venga ya, cada vez queda menos, ¿vale? Venga, ánimo, un poquito más, nos queda un empujón, nada más. ¿Sí, chicos? Venga, pues vamos a por ello. Bueno, a ver, contarme, ¿qué tal las actividades del jueves? ¿Cómo se dieron? ¿Las de cultura? ¿Fuisteis capaces de razonar y tachar aquella que tenía menos que ver con el resto? Espero que sí, de todas maneras, en el documento de hoy os adjunto la solución, ¿vale? Ah, ¿y el de las banderas? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Fuisteis capaces de encontrar, de saber de qué bandera era, o sea, de qué país era cada bandera y encontrar la secuencia lógica que seguían para ordenarlas así? Bueno, espero que sí. Bueno, chicos, pues vamos a por la actividad para hoy, lunes 1 de marzo. Os propongo dos actividades, una de atención y una de clasificación. Bien, a ver, en la actividad de atención hemos hecho algunas de este tipo, ¿vale? Lo que pasa es que aumenta el número de símbolos y, por tanto, los números, ¿vale? Entonces, os dan una cuadrícula muy grande, ¿vale? Pero arriba os dan nueve símbolos. Cada símbolo se corresponde con un número, ¿vale? Como os digo, son nueve. Me gustaría, como siempre hacemos con este tipo de actividades, que no solamente trabajáramos la atención, sino que trabajáramos un poquito también la memoria. Así es que os propongo como reto, ¿vale? De los nueve símbolos que vienen, intentar aprender o memorizar cinco, por lo menos, ¿vale? La correspondencia del símbolo con el número, ¿vale? Cuando seáis capaces de retenerlo y de tenerlo ahí en la cabeza, pues luego pasamos a hacer la actividad de atención. Entonces, lo que quiero es que luego vayáis símbolo a símbolo, viendo qué símbolo es y aquellos que ya os hayáis aprendido directamente tendréis que saber el número, ¿vale? Que vayáis rellenando esa cuadrícula con aquellos números en función del símbolo al que corresponde. ¿Sí? Entendido. En esto no hay que hacer nada más, no hay que sumar ni nada de esto, ¿vale? Vale, y esa es la actividad de atención. En la actividad de clasificación os dan un montón de palabras con diferentes grafías, o sea, escritas con diferentes tipos de letras, con diferentes colores y os piden, o sea, es una actividad de clasificación porque lo que os piden es que las clasifiquéis o las ordenéis en función a cuatro categorías, ¿sí? Las categorías son flores, campo, útiles de cocina y viviendas, ¿vale? Esa es fácil, es cuestión de ir leyendo y tener cuidado que no se os escape ninguna, ¿sí? Luego al final las contáis para que veáis que todas las habéis puesta en alguna de las categorías, ¿sí? Venga, pues nada, esa es la actividad para hoy, la de atención con los símbolos, recordad, si podemos, cinco símbolos, ¿vale? Con su número correspondiente y la actividad de clasificación de las palabras, ¿vale? Venga, pues nada chicos, esa es la actividad para hoy y bueno, pues nos vemos mañana martes, ¿vale? Venga, un besazo. Adiós, cuidaros.